Mi familia, sí señores, somos músicos de honores Y tenemos una orquesta por muchas generaciones Si tú quieres que te enseñe a tocar la melodía Pues depende del instrumento que tú tengas ese día Si toco la trompeta, si toco el clarinete Si toco el violín, si toco el tambor Si toco la trompeta, si toco el clarinete Si toco el violín, si toco el tambor Mi abuelita muy coqueta Siempre tocaba trompeta Y mi abuelo con un dedo Da lecciones de corneta Si tú quieres que te enseñe a tocar la melodía Pues depende del instrumento que tú tengas ese día Si toco la trompeta, si toco el clarinete Si toco el violín, si toco el tambor Si toco el tambor Si toco la trompeta, si toco el clarinete Si toco la trompeta, si toco el clarinete Si toco el clarinete Si toco el clarinete Si toco el tambor ¡Ram, ram, ram!